hoy en buscadores de demonios 3 bajar la temperatura está escuchando está bajando la temperatura es un niño es un niño voy a coger las llaves lo primero otra vez crucifico el equipo de ese testigo un evento paranormal fotografía al fantasma mierda vale que no se te olvide susan wilson susan wilson y espera esta le gusta ir visible to use it name to anger no people who are alone o sea con esta va a ser fácil interactuar si estamos solos estamos solos vale vale pues habrá que echarle un par de huevos vale me voy a coger el el mp famoso vale yo voy a coger el temperatura linterna y linterna he cogido yo tú llevas ya o te toca la de infrarrojos no tengo tengo la linterna deja de infrarrojos por ahora porque sal y sal pues ya teníamos ya tengamos uno tío somos gilipichis vale me cojo la caja de los espíritus eso es para hablar solo tendremos que hablar solo vaya a la cojo llevar ya la cojo yo loco la tiro por ahí no no que no me importa cógete el libro tiramos el libro o pídate tú mejor la cámara exacto que tú de fotógrafo de mierda mira ya ha caído voy a coger la de vídeo por si hay orbes vale va a poner a un sitio que eso mola vale como hay que tomar una foto del fantasma y eso es bastante difícil eso nos la dejamos para lo último vale vale venga va a tope cinco minutos para que empiece el festival si esta casa ya le estoy cogiendo puta manía no hemos pasado muy mal aquí vale buscar temperatura va esta es la luz de la calle tío esta luz de afuera no me voy con el geiger este con el detector perfecto acabo de escuchar algo crujirse no no ha ayudado eso crujir ha crujido algo o algo se ha movido una mesa o una silla o algo voy a hablar para ver si le provoco son simplemente hablar hello oye cuando has hablado porque hablo dentro del juego sí pero cuando se ha dado luego escucha un coño tío no es broma no es broma no es broma no es broma no sé lo he imaginado yo vete a saber vale aquí no no te da algo Un lavabo El agua El agua Vale Espérate que se llena y lo apagas Apaga, apaga Esta es la casa, tal vez Las zapatillas de los cojones La pelotita ¿Dónde estás? Nada, por ahora la temperatura, 10 grados He oído pasos a mi espalda, tío ¿Sí? Sí, te lo juro Aquí no está No Están en los fusibles, tío Están en el sótano ¡Eh! ¡Tres! Baca la temperatura, eh Y está sonando un móvil Sí, lo he escuchado, sí Vale, ha bajado un poco la temperatura, eh Vamos aquí, creo que es aquí Once grados Ocho grados Ocho grados Nueve grados Espérate, ojo, eh Ojo, eh He oído un móvil vibrar Sí, pero no sé dónde está Eh Ocho grados Tres Estoy a tres Está por aquí, eh Ocho grados He escuchado un golpe Le digo que nos dé una señal Sí Give us a sign Give us a sign Te está escuchando Está bajando la temperatura, eh Ocho grados Siete Ocho Siete Nueve Vale, está aquí, eh La zona es esta, eh Zona clave Vale, voy a dejar cámara, eh Enfocando para las mesas ¿Vale? ¿Qué te parece? Eh, vale Bien Aunque ha sido en el garaje, ¿no? Al principio cuando ha empezado esto ¿O qué? ¿Lo pongo apuntando al garaje? ¿Mejor? No, no, no Espera Quiero probar sin más, eh Es que estaba la temperatura por aquí Vale, vale Pues entonces aquí Hello Cámara encendida Está encendida, eh Sí Ocho grados Siete grados Es que está por aquí Seis grados Hostia puta Tres Estoy al tres Me está pitando, eh Estoy al tres Está aquí, eh Cinco grados Where are you? No tenemos la caja de los espíritus Para oír si nos contesta Aquí sería un buen sitio Para dejarla en el suelo, eh En la caja de los espíritus Voy a por ella Si vas tú y yo Te joder Aquí no me dejas suelo Ni de coña, chaval Ay, miedo sin Sí Mis cojones en un calcetín Ay, si la llevo en la mano Soy gilipollas, tío No jodas No me jodas Bueno, tío Píllate algo, píllate algo Píllate algo No sé el qué Estoy buscando a Orbes ¿Es algo ahí en pantalla? No Pero algo tirará en algún momento, eh Queda un minuto, eh Hay que aprovechar, tío No perdamos el tiempo La caja de los espíritus Píllate algo, píllate algo El crucifijo, lo que tú quieras No, el crucifijo no Cámara de fotos, va A ver si hay algo por ahí Le he puesto a grabar así Ay, Dios mío Tres grados Tres grados ¿Has dicho hola? Le he dicho yo Ah, coño Hello Hello Voy a volver a preguntar Where are you? Eso dejará en el suelo Give us a sign Tres grados, eh, colega, eh Where are you? Nothing detected ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡No me asustes, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le he hecho la foto! ¡Le he hecho la foto! ¡Vámonos! ¡Tenemos foto! ¡Corre, corre! Dios mío, Dios mío Pero no tenía cara, tío Le he visto un agujero en la cara Era un niño, era un niño ¡Le tengo! ¡Eh! ¡Foto perfecta, eh! Míratela en el libro ¡Me estoy cagando, tío! ¡Me estoy cagado, tío! Te vas a cagar, mira la foto, tío ¡Me cago en la puta! ¡Ay, mierda! ¡Eh! ¡Pero tenemos una evidencia muy buena! ¡No! ¡Le falta una pierna! ¡Le falta una pierna, tronco! ¡Le falta una pierna! Tenemos... ¿Ve cómo las fotos se hacen así? Tenemos una evidencia Tenía un agujero Tenía un agujero en la cara Tenemos la mejor evidencia La mejor evidencia que hemos cogido En todo este tiempo Fíjate Oye, ¿pero qué podemos registrar? ¿Freezen Temperatures? No No, no ha llegado a bajo cero No tenemos nada para registrar Orbes A ver, mírate la cámara Estoy mirando aquí Pero no veo, tío Oye, a ver Yo creo que no nos ha atacado Te voy a decir Porque Estábamos en el cero, eh Aún no estábamos en el cero Sí, señor Es horrible, tío Madre mía Ha salido Tenía que haber puesto la cámara Para el otro lado El crucifijo pegaba los huevos, eh, tío Oye, pero Y no hay ninguna evidencia Que podamos poner Nada Fingerprints Nada Ah, falta mirar Falta mirar si hay huellas Vale El Spirit Box no nos ha funcionado, eh Bueno Y el MF se ha puesto al 3 Mira, mira, mira Mira, mira Aquí nos ha marcado algo, eh Capture a photo of the ghost Claro Este no se ha salido directo, tío La foto, tío Es que lo he pillado Lo he pillado con la cámara en las manos, tío Pero venía corriendo hacia ti Hacia ti, eh Me quería destrozar, tío Hacia ti A esa altura Te la hubiese chupado de pleno, tío Ha ido directo con la boca abierta, eh Voy a coger el libro ¡Ah, claro! El libro Y la de esto de... Espérate Y la luz para la huella La roja la llevas tú, ¿no? Ya la cámara De momento la voy a dejar aquí ¿Vale? La cámara de momento Exacto De momento no Mira, es que Mira la foto Mira la foto Se ve de aquí Es que está perfecta, eh, mira Se ve aquí en la cámara Si sale con el libro, tío Hostia, que mal lo he pasado, tío Que tenía Tenía un agujero en la cara, tío Tenía un agujero en la cara Hostia puta, tío Dios mío De mi puta vida, tío Vale Crucifijo Eh Crucifijo Por Dios, píllalo, tío Y de momento Tú has detectado Bajada de temperatura Pero igual Igual se pone más frío, ¿no? Eso, eso Voy a llevarla Voy a llevarla otra vez Para ver si Para ver si por casualidad Baja otra vez ¿Sabes? Mucho Hostia puta Yo igual lo que haría Voy ahí Le dejamos el librito Que es que dibuje un poco No es un crío, ¿no? Que pinte Seis de actividad Vamos Vale Como es un crío Como es un crío Escúchame Antes de ir para allá Espérate que hay seis de actividad Como es un crío Voy a coger la cámara De vídeo La voy a poner en el suelo Vamos a poner el librito Ahí delante Y nos vamos a Nos vamos a alargar Echando pipas ¿Vale? Venga No sabemos qué mierda es No sé si el crucifijo va a valer No sé si tendríamos que tirar sal O alguna mierda O algo Es que primero Por eso te he dicho Lo primero que tenemos que hacer Es detectar qué tipo de bicho es Pero para eso necesitamos evidencias O sea, tenemos que ir rápido Con las evidencias Vale Voy para allá Voy pegado a ti Voy pegado a ti, tío Vale Otra cosa que deberíamos hacer Que me parece muy buena Encender la luz Vale 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 Hola Ahora He puesto el libro Tengo una huella Tengo una huella, eh Tengo una huella ¿Dónde? Mira ¿La ves? Eso hay que hacerle una foto Sí Vale Voy a cambiar la cámara La voy a poner hacia esa puerta Hostia, madre mía Si te está temblando ¿Dónde quieres que la ponga? Que voy a intentar ponerla Mira Ponla aquí en el suelo Aquí Mirando para el libro ¿Vale? Vale Agáchate Que será más fácil ponerla Para no tirarla La giras Con el crío izquierdo Y con el derecho la colocas Vale Está encendida Ahí está colocada y encendida, eh Vale, perfecto Yo creo que aquí no, eh Espérate Espérate ¿Por qué? Espérate 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 ¿Voy a hacer alguna pregunta más? Aunque no funciona, ¿no? Pruébalo Pruébalo Hello Hello No thing detected Ahora Where are you? No thing detected Me llevo a la mierda esta Porque encima hace un ruido Que me pone los pelos de punta, tío Vale Ya está esto puesto Está el libro Está la cámara Vale Ya tengo huellas Vámonos Apago la luz y nos vamos Sí, vámonos Let's go, let's go, let's go Vámonos ya Let's go A toda velocidad, eh Yo voy a lo que le dan las patillas Al muñeco este de mierda, tío O sea Ahí empezaba a hacer frío Pero no me ha llegado a detectar Un frío muy extenso Mira, ahora empieza a ver actividad Mira, mira la cámara Que guay, ha quedado, eh Claro Te lo he dicho que ahí viene ¿El libro dónde está? ¿El libro estaba ahí? Ah, está ahí Yo lo veo Está entre la banqueta del piano Y la puerta Se ve ahí un poco como el puto orto Ah, eso es el libro ¿Tú crees? Sí, tío ¿Tú crees que no lo ha tocado? ¿Lo ha movido? Que también lo empujan, eh Acuérdate que también lo empujaron Lo que voy a hacer es una foto Deberíamos ir y hacerle una foto a la huella Acuérdate que es una pasta Vale ¿Tienes la cámara de fotos? En la mano, justamente Vamos, va Pero voy a dejar Ya no me hace falta lo de las huellas ¿Vale? Porque Bueno, sí Para que se vea, claro Para que se vea Tienes que hacer la foto Vamos, va Crucifico en mano ¿Tienes cámara? Ahí tienes Sí, la cámara de fotos Linterna, vale Vamos Linterna, sí No te alejes mucho Ojo que es un puto niño, eh Esto no me gusta nada, tío No me gusta nada El libro está ahí, sí Pues no Dale, dale Dale con la luz, porfa Dale con la luz Aquí, ¿no? Con la luz Está violeta Ah, vale La foto Mira Dale, dale la foto Está quieto No veo No, 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 no Gira un poco más Gira un poco más Arriba Sube un poquito Stop Vale Y Bueno, creo que ha salido Es que pega como reflejo, tío Sí, huella tantilares Lo apunta Ya está Perfecto Eh, tenemos esa evidencia Los orbes habría que esperar a ver Voy a abrir la puerta, eh Y nos vamos a ir ¿Vale? Vale En el nombre del padre, niño Praticando Que, que, que Ay, piano Vámonos Vámonos Pita, 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 pita Pita ¿Te pita? ¿A cuánto? No lo sabes Da igual, vámonos Dos, has llegado a dos Eh, eh, pita Las luces, las luces Parpadean, vámonos Parpadean Déjame, déjame No me dejes atrás No hemos apagado la luz No hemos apagado la luz Claro Me has hecho guiñarme vivo Tío Vamos a apagar Voy a dejar la cámara de fotos La cámara de fotos No la necesitamos ya En principio, ¿no? No, a no ser que toque lo del agua Porque nos faltaría lo del agua No No tenemos ninguna evidencia, tío No entiendo nada No sabemos qué fantasma es Estamos en la mierda, ¿eh? Nos va a reventar otra vez ¡Mira, mira, mira las luces! He visto parpadear las luces en la pantalla, tío Se han apagado ¿Sabes por qué? ¿El libro se ha movido? ¿Qué? ¿Sabes por qué nos ha comunicado? Porque estábamos juntos Te tiene que hablar el Spirit Box Estando uno solo No me jodas, tío Sí, señor Lo pone aquí Pon aquí que solo se comunicará Con las personas que estén a solas Eh, eh, eh ¿Qué te parece? Pero, bueno, a ver A solas puede ser que uno se quede ahí Y otro esté fuera en el pasillo, ¿no? O sea, sin alejarse mucho Tampoco, ¿eh? O O Espérate, va, hombre Te veo, te veo, te veo Vamos, con un miedo terrible Ay, carajo, cabrón Lo de las huellas ya paso Ya lo dejo aquí No me hace falta Ya tengo la evidencia Me va a dar un puto infarto, tío Ya tengo la puta evidencia Mira, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Lo de la temperatura Ay, que necesito la... Espera, ¿eh? Yo tengo un hueco libre ¿Me llevo sal y la echo por ahí? O algo así En la puerta Lo echamos en la puerta, la sal Sí ¿En la puerta de dónde? En la puerta del garaje Porque ha venido por ahí corriendo, tío Tiene que pasar por ahí otra vez O sea, esa niña está... Bueno, de hecho, no hay donde nos ha citado por primera vez Es una niña, claro Se llama Susan Esa puta niña Ha salido del puto garaje Eh, acuérdate Hay que llamarles a veces por el nombre Para provocarles y que se manifiesten De alguna manera Es que tiene que atacar Le voy a decir el nombre después, ¿eh? Madre mía, tío Ya Oh, tío No nos va a violar el culo, tío Llevas el crucifigo, ¿no? Por Dios Sí, sí, sí Tú la linterna Por favor, como mínimo la linterna Vale Voy con el... Ahora no llevo la sal Llevo el detector El polster geiger este, tío Vale, 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 vale No escribe en el libro, ¿eh? No escribe Vale, echa la sal en la puerta Ah, no la tienes, ¿no? Sí, sí, la tengo, la tengo Échala en la puerta A ver cómo se echa eso Vale, perfecto ¿La he echado? Sí, sí, está en el suelo Lo estoy viendo Puedo echarla aquí también La he gastado toda Me parece... Es que le he dado dos o tres veces Y me parece que tiene para varios Eso es la jodida, ¿eh? Bueno, da igual Ya está hecho Vale Eh... ¿Qué más? Mira luces Eh, 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 eh Vámonos Cuando empiezan las luces a parpadear Es hunting No, 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 no Tiene que ser un parpadeo muy bestia Esto es nada Esto es nada Esto es nada Vale Eh... Atento Te tengo que dejarnos Solo aquí Sí Estoy aquí al lado tuyo En el pasillo afuera Vale Estoy pasando muy bien Es que no Hello Hello Are you here? Ninguna red Nada detectado Te dice nada detectado Sí Hello Hello Uy, empieza a salir un gallo y todo Se me han encendido tres luces, tío ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Sí, por aquí Are you here? A ver, ¿contigo? No, contigo no Es por aquí Me ha movido un zapato ¿Ha movido un zapato ahí? Me ha movido un zapato Aquí tres Mira, y el móvil Ha tirado el móvil al suelo Are you here? No, que no es ahí Va, que me ha tirado cosas Vale Me ha tirado cosas Vale Sal, se está poniendo agresiva, eh Se está poniendo... Pero solo he llegado al tres Solo he llegado al tres No nos vale Solo he llegado al tres No nos vale No hay orbes No escribe No contesta Pero qué mierda de bicho es este, tío No tenemos nada Sí, tenemos las huellas dactilares No, pero eso no es una prueba Sí, las huellas dactilares es una prueba ¿Ah, sí? Sí, señor Spirit Box Fight Printer Es verdad, es verdad Sí, señor Es una prueba Tenemos una de ellas Eso no puede ser Puede ser un espíritu Una aparición Un poster game Un Banshee Un Revenant O mi puta madre subía a caballo O sea, va Que pueden ser mil cosas, tío Claro, pueden ser muchas cosas ¿Qué susto me has dado? Me cago en la puta Joder Si no he hecho nada Que me he girado Y estabas mirando Ahí de cerca Ahí acechando ¡Hola, mira, tío! ¡Hemos llegado al 10! ¿Al 10? Llegado al 10, tío Te he dicho Vámonos que se está poniendo agresiva Te lo he dicho Me lo he imaginado Cuando te ha empezado a tirar cosas Oye, si tira cosas Suele ser un poltergeist A mí He visto mover los zapatos Se ha tirado el móvil Y luego me ha tirado algo por ahí, ¿eh? O sea, tío Pues la sal Me parece que tiene varios usos Y yo lo he tirado ahí a saco En la puerta del garaje Ahí en el suelo He dejado la sal Dicen que el poltergeist Mira, ya verás Verás cómo te cuadra lo que ha ocurrido A ver Poltergeist, mira El poltergeist puede lanzar Muchos objetos a la vez Eso te ha pasado, ¿verdad? Sí Un poltergeist es prácticamente inútil Y una habitación vacía Pruebas Spirit Box Huellas dactilares Y orbes De momento Orbes no hay ni uno Por lo menos donde estoy enfocando A no ser que ahí No sea el sitio correcto La podríamos poner ahí En el rinconcito ese que estaba yo Ahí apuntando al suelo Donde están las zapatillas Y todo eso Había un móvil en el suelo Sí Podríamos probar Igual ahí hay más Hay más Printer Más huellas Y podemos Tienes razón Desde aquí veo Sí, porque suelen dejar más de una Este deja huellas ¿Y yo la cámara? Sí, pilla la cámara Y yo voy a pillar la luz ultravioleta Y hemos llegado al 3 Hemos llegado al 3 Tío, pero del 3 no pasamos No No nos vale 3 solo No nos vale No nos vale para asegurarnos No nos aseguramos con eso Vale ¿Estas luces estaban apagadas? No No, estaba encendido Tío Vale Mola Primera pregunta ¿Hay luz? No hay luz Ha saltado Tenemos que buscar el cuadro ¿Dónde está el cuadro? Vale, pues vamos al camión Porque yo no me acuerdo Tío Vale, échale tu un ojo Voy mirando la puerta Aquí había sótano Pregunto Sí, aquí hay sótano Aquí hay sótano Esta es la planta de arriba Vale, están en el sótano Sótano Vale, pues tenemos que ir por pelotas Sé por dónde se va Está en el sótano ¿Tienes linterna? Sí Linterna Alombrame Mira, mira, mira Mira todo lo que me ha tirado ahí ¿Llevas luz de infrarrojos? Sí A ver Ha tocado las luces, ¿verdad? Entonces tiene que haber huellas Bueno, y todo lo que ha movido por aquí Debería haber más huellas Mierda Cuando pita Eso es mierda, tío ¿Qué ha pitao el qué? Te está pitando el cacharro No me pita A mí no me pita Lo tengo en uno Lo escucho a pitar ahora mismo Yo no Ahora sí Ahora sí, lo tengo al 3 Aquí, donde estoy yo Aquí Se ha tocado luces ¿Dónde están las luces de aquí? Vámonos abajo Hay que abrir las luces, tío Vale Ábrela, ábrela tú Ábrela tú, ábrela tú Estaba abriendo yo ¿Qué es esto? Tenemos que bajar por pelotas Estoy yendo a velocidad Rayo McQueen, ¿eh? No, ya te veo, ya Vale, ya lo veo Le doy, le doy ¿Dónde te has salvado? Pero si no, no nos hemos salvado de nada, realmente Yo lo sé, yo lo sé Pero deja que me lo diga, tío Vas con el crucifijo en la mano, ¿verdad? Ese es mi tío Ahí estamos, ahí estamos, joder Es el Charles Bronson de lo paranormal, tío Venga, vamos Pero tú delante, tío Ay, Dios mío Vale, voy a coger la cámara y ponerla aquí, ¿eh? Hay mucha actividad aquí No escribe en el libro No le gusta dibujar Mira, mira He dejado tres montañitas de sal ¿Ves? La he liado yo, tío Me cago en mi puta Pero no ha pisoteado por ahí, ¿eh? Ya Enfócame por aquí A ver dónde está la cámara Vale Tengo que soltar Soltar esto un momento Vale Creo que este es buen sitio Creo, ¿eh? Mira, mira los zapatos, tío ¿Cómo se mueven? Coño, pero no me lo tires así, cabrón Ahora Ahora Está encendida y bien apuntada, ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que sí Yo diría que sí Sí Vale Ahora está otra vez la luz ¿Dónde está el interruptor de estas luces? Porque esto puede ser que le haya manuseado ¿Dónde está el interruptor? Este es este A ver, quítame la luz tuya No, no se ve ningún Está muy pegado a la pared, tío Yo no veo lo que ha alumbrado No se ve ninguna huella, ¿eh? Y no hemos subido al piso de arriba todavía, ¿eh? Cuidado Y no hemos subido al piso de arriba, chaval No veo ninguna puta evidencia, tío Temperaturas Espérate, que voy a tomar otra vez Vamos a donde te ha pitado Ahora vamos a la cámara Aquí Aquí era donde me pitaba Cuatro, cinco grados Sí, señor, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Aquí me pitaba Ahora no me está pitando, ¿eh? No, no, ahora Ahora seis grados ¿Cómo se llamaba? Susan, ¿no? Creo que era ¡No se aceran a la puerta! ¡Hay que esconderse! Sígueme, sígueme ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el baño, en el baño Ven ¡Ven en el baño! ¡No, no, no, no! ¡Hija de puta! ¿Te has pillado? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Me he cerrado en el baño No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Rigoberto, no me dejes Con la luz encendida No viene, ¿no? Creo Estoy justo detrás tuyo O sea, ¿me tienes ahí justo? Ay, ¿dónde estás? Tengo miedo Mira, está detrás Ya se ha ido No, no, una vez que ha matado Ya te puedes salir, ¿eh? Vete, vete Ya he hecho un ataque Ya puedes salir tranquilo Sin miedo Hazme una foto Estoy justo ahí Delante tuyo Pero, ¿por qué no has entrado? ¿Dónde está la cámara? Tiene que estar por ahí En el suelo Por algún sitio No la veo ¿Cruce fijo? ¿No está? Mierda, es que quería entrar No me ha dado tiempo, tío Me ha pillado por detrás ¿Dónde polla la has dejado, tío? No veo la cámara, ¿eh, tronco? ¿Dónde está la cámara? Ah, la cámara de fotos No, no la tenía La cámara de fotos Está en el... Tiene que estar en el camión Hago de ir Madre mía, mamá Se han encendido las luces Me he cagado, me he cagado vivo Me he cagado vivo Coge las llaves Llave de dinero Me ha empezado a tirar cosas La hija de puta por detrás Y me ha enganchado No me jodas, tío No me jodas, no me jodas Sí, 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 sí Sí, señor, sí ¿Y voy yo a la cámara? Soy gilipollas Soy gilipollas ¿La tenías tú? La tenía yo, tío Pues rápido Foto al cadáver Estoy vigilando si la veo, ¿eh? Bueno, si vuelvo a venir Me meto en el puto cuarto de baño Mierda, no sabemos lo que es Pero, pero, ¿qué pruebas? Es que voy un momento al camión Para reflexionar Uy, 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 uy Lo has visto, ¿eh? Las luces como parpadean Oye, si yo tiro esto aquí Mira, espérate un momento Ponte en la puerta Voy ¿Tú ves si yo tiro esto al suelo? Coño ¿Has tirado algo? ¿Lo has visto? ¿Un móvil? ¿Has visto caer algo? ¿Un móvil, sí? Mira, 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 mira ¿Me has tirado el móvil aquí a la puerta? Aquí lo veo yo Pero, ¿a qué ves el móvil así flotando? ¿Eh? Mira De hecho, lo he cogido yo ahora Qué fuerte, tío Puedo manipular cosas Es el espíritu de mi compañero Joder Y aún no hemos visto la cámara Cuando la has colocado tú Pues mírala, mírala Échale un ojo Aprovecha Yo también voy a ir a mirarla, va En mi forma fantasmal Me ha enganchado por detrás Tío, lo he escuchado ya Y si activo el infrarro... Las luces nocturnas No veo nada, tío Me quedo ciego Hay muchas luces Bueno, están las luces apagadas De hecho, lo que veo Ahí es tu linterna en el suelo La ultravioleta Pero no sé si afectará eso en la visión Hija de puta, tío Me he empezado a tirar cosas a la espalda He querido llegar ahí Donde estabas tú No he podido llegar No he llegado, tío Está el crucifijo ahí, ¿eh? Da igual El crucifijo lo has comprado tú, ¿no? Entonces estará ahí Y ya está Ah, tío Qué desastre Pero... Oye, es que no tenemos evidencias La única evidencia que teníamos Eran las huellas de las manos Sí, nada más Nada más No nos ha dado nada más ¿No hay foto? ¿Foto no habría? ¿Tampoco? Ghost writing, ¿no? No, no Foto no hay Foto no hay Tenemos la foto Que la foto va a ser mucho dinero Por suerte Lo del crucifijo Mira que lo tenía en la mano Y me ha atacado igual Le ha sudado el coño O sea, este fantasma Yo creo que había O había que tirarlo en el suelo O peta saber qué O había que... Es que yo la otra vez Cuando te atacó en la granja aquel Yo es que me puse encima del crucifijo Tú lo tiraste en el suelo Y yo me puse encima Yo lo de que no entiendo Es por qué un miembro de su equipo Debe ser testigo de un evento paranormal Después de todas las cosas que nos ha tirado ¿Por qué no ha marcado eso? Sí, nos ha tirado un montón de cosas Madre mía, la Susan Wilson De los cojones Eso no lo entiendo Mira, actividad 10 Ahora mismo Ha habido un 10 de actividad Me cago en la puta, tío ¿Qué hago? ¿Entro o no vale la pena? No vale la pena Voy a entrar yo A echar un ojo Yo sí que puedo entrar Que de hecho... Están parpadeando las luces Han parpadeado un poco No me atrevo a entrar, eh Estoy cagado perdido, tío Estoy cagadísimo Oye, hay un ruido aquí extraño Ah, vale, la radio Digo yo, ¿qué ruido es este? Cacachufla man Soy ahora mismo, tío No, no, no Entres, no entres Estoy yo mirando aquí dentro A ver si... Hostia, puta, puta niña, tío Es una puta niña de mierda, eh Niña o niño Yo no sé lo que es, tío Le faltaba media cara, tío Niña, ¿eh? ¿Se llama Susan, tío? ¿Es una niña? La llamo, tío Me meto dentro y le grito Los cuatro de viento Grita y sal corriendo Toda polla Pasa que corremos el riesgo De perder todo, tío De perder tus cosas también Lo mío tampoco era mucho, ¿no? ¿Sabes que ha dejado una pelota aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? La he tirado yo No sé si la puedes ver Es que sí, la estoy viendo Que susto más pegado, tío A ver, coño ¿Y de dónde está? Mírala Qué gracioso A ver qué bien se lo pasa Jugando al básquet Uuuuh Soy el espíritu Tú me has matado, jo puta Yo no he sido Eso tú Que tienes los reflejos De una marmota muerta A ver Es que no 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 Te va a follar el culo ¿Tienes el crucifijo? No, está ahí en el suelo, tío Cógelo Pruébalo Pruébalo Si quieres Pruébalo Si por probar Total Tampoco pasa nada, coño Si mueres Pues has morido He oído pasos, eh Oye Escucharán mis pasos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Susan Me la estoy jugando, eh ¿Cómo era? Susan Wilson Susan Susan Wilson Oh ¿Qué? Es que se ha parpadeado Las luces, tío Vale, te escondes en el lavabo Si no, va Yo te diré Si la veo por aquí Te aviso Vale Susan Susan Where are you, Susan No, pero dile el nombre Susan Wilson Susan Wilson Where are you Estoy muy cagado, eh Ahora bien Repítelo más Susan Wilson Where are you Where are you Me estoy cagando vivo, tío No veo nada, tío No veo nada Tengo mucho miedo Oigo puertas que se cierran Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ha parpadeado las luces muy fuerte, tío Sí, esta puta niña aparece poco, pero cuando aparece, aparece con ganas, tío Porque le he pillado con una foto impresionante, pero nada más Nada, vete de aquí, vete de aquí Lárgate Lárgate de aquí Vive Vive, haz tu vida Oh, oh, oh Que parpadean las luces Que parpadean las luces Que parpadean las luces Que parpadean las luces Sosa, esa morra Se lo tenía que decir Se lo tenía que decir Se lo tenía que decir Creo que ganaré Pero no me dejes aquí, hijo de puta No es mi hija Aprende a moverte Te lo dije en Infestation Vente, pavo, en la foto No está mal No está mal ¿Has cobrado el seguro? Sí, sí Solo nos han dado un objetivo Eh, qué fuerte Que no me hayamos cogido evidencias Para saber qué coño era No, no, no No, no No, no No, no